Dice que te ama, la que nunca dices no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Hasta un bravo en mi vida, maldito sea que el día, rojo lo que más querida, y todo por ambición. ¡Canta, mía! Dice que es tan bonita, canta por la ciudad, pero es un ángel caído, ¡canta! Que es una maldición, esa hembra es mala, esa hembra te da, ¡canta! Esa hembra no quede, esa hembra te da, ¡canta! ¡Esa hembra es mala, trai veneno a los sábios, sugeriste, sin turno, para tu corazón. ¡Esta es de guerra, maldito sea que el día, ¡canta! ¡Canta, mía! ¡Canta, mía! ¡Cantar, mía! ¡Cantar, mía! ¡Era purita, say, son!